Hola, ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles hoy veintiuno de abril eh con toda la información que se generó de covid diecinueve el día de hoy en nuestro país, ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo están los números que presenta el gobierno mexicano cada noche? En la portada del Universal Deportes tenemos el obviamente el partido esta noche entre el Monterrey, el equipo de Chivas, un partido pendiente que es la gran oportunidad para poder volver a meterse en un lugar donde realmente no debió de salir nunca ni debió de estar fuera el equipo del Guadalajara para no sumar un fracaso más en lo que es esta esta temporada que ha sido verdaderamente desastrosa para el equipo. El pitcher mexicano Julio Urias tuvo una muy buena salida ayer en las ligas mayores, implanta récord personal de Ponches, guía a los Dodgers, una victoria muy pero muy importante, así que una pues un día muy especial para Julio Urias. Y se le fueron seis clubes a Florentino en la Superliga de Europa, seis clubes pero dice que se va a continuar con el proyecto y que no va a pasar absolutamente, absolutamente nada. El fondo del meollo lo he titulado futbolistas de Chivas a la altura de la institución, son de pregunta. La realidad de un proyecto debilitado por las malas decisiones de su directiva, las fallas de su técnico y también el mover ciertas piezas por este hombre y sobre todo la pobreza futbolista que que por muchos momentos ha mostrado el equipo del Guadalajara ha sido pues evidente y tiene que ser pues un buen balance en estos momentos porque puede ser otro nuevo golpe a sus aficionados. El partido de esta noche ante el Monterrey, pendiente por solicitud de los dirigentes del equipo de Chivas por el tener seis seleccionados para el pasado preolímpico de la CONCACAF, les ha dado colchón pero también puede convertirse en un petardo que le explote las manos. Las Chivas están a un punto de la zona de repechaje, por ahora ocupan el lugar 14 con 16 puntos por debajo de Pumas que tiene 12, de Pachuca que tiene 13, con la gran oportunidad de rebasarlos y logran derrotar unos rayados que vienen de perder en casa ante los Tuzos y que además pues en que ya estén calificados a la fase final se han convertido en un equipo inestable. En el Guadalajara todos aceptan culpas públicamente, en conferencias, en redes sociales, en todos lados aceptan culpas, en todos lados aceptan culpas, el mea culpa del equipo de Chivas, pero la realidad es que se han transformado estos arrepentimientos y deudas con la afición a un fútbol que le permita a sus seguidores tener una esperanza, ilusionarse antes de sufrir con un partido de fútbol, porque la pasada victoria contra los Cholos, la verdad no representó maldita la cosa. El cadáver que le queda a Chivas es complejo, después de este duelo en Monterrey, irán al Jalisco en el clásico tapatío ante el Atlas, cerrarán en casa ante los Tigres, incluso salían del estadio de los rayados con la derrota, no todo estaría perdido, no todo estaría perdido, ya que las cosas en la tala se quedarían igual debido a que se trata justamente de un partido, de un partido pendiente. Sin embargo, lo que espera la afición de las Chivas, lo que espera que venga el día de hoy, es un equipo capaz de reorganizar sus ideas y de renacer rumbo a la repesca. Fíjense nada más, piensan en repesca, este equipo que hablaba a sus dirigentes que buscarían y que buscan liguillas, liguillas. Hoy la repesca sería un éxito, imagínense nada más, pero también sería un gran fracaso perder con los rojinegros del Atlas la próxima semana, si en caso de que esta noche no tengan un buen partido de fútbol. La victoria sobre los Cholos con todo lo que los dejó en estas opciones de la tabla no puede tomarse como un parámetro. Por eso es tan importante el pendiente ante los rayados. Por eso es que los seguidores del Guadalajara esperan que los futbolistas muestren su compromiso, salgan a la cancha con su mejor fútbol, lejos de grillas internas, de la prestación de sencillos como cantantes, de pensar que el Club de Europa se irán en el verano y todas esas estupideces que nos han alejado de que realmente deberían de ser su prioridad. Esta noche y por los siguientes dos partidos, el Club Guadalajara, sí, el Club Guadalajara, su historia y su gente, le cita más que nunca de sus futbolistas. La pregunta es si estos personajes estarán a la altura de las necesidades de una institución que no puede permitirse otro fracaso. La pregunta es si estos personajes serán capaces de ser jugadores de élite y responder a las obligaciones, sí, responder a las obligaciones que adquirieron al final un contrato con uno de los equipos más importantes del país.